Jalisco 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 ¡Ay, calizo, no te rate! ¡Me sale del alma gritar con salón! ¡Abrir todo el pecho, callar este grito! ¡Qué liso, calizo, palabra de amor! ¡Ay, calizo, no te rate! ¡Me sale del alma gritar con salón! ¡Abrir todo el pecho, callar este grito! ¡Qué liso, calizo, palabra de amor! ¡Ay, calizo, no te rate! ¡Me sale del alma gritar con salón! ¡Abrir todo el pecho, callar este grito! ¡Qué lindo es Jalisco, palabra de honor! ¡Qué lindo es Jalisco! ¡Jalisco! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Gracias por ver el video.